¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar con nuestra rutina de Chikung. Vamos a hacerlo sentados, con la espalda derecha, la espalda separada del respaldo, el tronco erguido, empujando levemente el cielo con la coronilla. Acercamos las manos en el centro del pecho, en sentido de agradecimiento. Al estar sentados, podemos descansar la mirada, cerrar un instante los ojos, y vamos a llevar la atención a mi respiración. Siento que el pecho está bien colocado al frente. Al inhalar, siento que crezco un poco más, que los hombros descienden, y al exhalar también, siempre buscando extender hacia lo alto. Fricciono las manos. Fricciono, caliento. A los ojos. Abrimos, limpiando la frente, la cabeza, me quito el velo, a la nuca. Y suelto. Contraigo el finteres, cierro los puños con fuerza, contraigo los hombros y suelto. Otra vez. Otra vez, inhalando. Y suelto. Apoyo las manos ahí sobre, a la altura de las piernas, no por debajo, a la altura como si apoyara las manos sobre las piernas, pero al costado. Y desde ahí, realiza un movimiento circular, como si tuviera dos esferas. Inhalando. El pecho se abre, observen el movimiento del tronco. Exhalando. Articulando. Articulando bien la muñeca. la sincronía entre la respiración y el movimiento es lo principal inhalo exhalo cambio exhalo los sentidos están atenuados y me enfoco en las sensaciones a través del movimiento y del estar cada vez más despierto en el cuerpo el ejercicio de la respiración al centro suelto las manos inhalando elevo los brazos exhalando cuando descienden cuanto más pueda atenuar mis sentidos ustedes ven que yo estoy con los ojos cerrados y es algo que yo me puedo permitir ya que no lo puedo ver a ustedes a medida que capto el movimiento perfecto únicamente me interesa es buscar el oxígeno conectarme con el chi con la energía en profundidad y exhalar con mayor intensidad los brazos están suspendidos no hay tensión en las articulaciones cambio suspendo los brazos al frente inhalación exhalación pecho al frente ya ven que junto los homóplatos atrás exhalo inhalación estoy erguido exhalación la sensación de las palmas el contacto con el aire y la relación que tengo con el lugar de práctica con mi entorno con el ambiente con mi casa los movimientos parece que lo estamos haciendo desde afuera pero son movimientos tan lentos que involucran nuestra subjetividad nuestro interior el movimiento energético la inhalación la simplicidad la gracia al centro llevamos la mano a la zona lumbar me concentro en la mano izquierda ideales los movimientos que estamos realizando para problemas con personas con dificultad en la articulación del hombro observen esto la mano se elevó con el codo levemente flexionado la muñeca relajada estoy derecho el giro de la cintura la cintura gira las rodillas siguen apuntando al frente y por detrás adelante inhalación el codo está flexionado acá no extiendo el brazo ya que esto genera una sobrecarga nosotros vinimos a recuperar a habilitar flexionado el brazo atrás siento el homóplato que se pega a la columna puedo mirar la mano en el aire estoy sentado en el borde de la silla inhalación exhalación inhalación cada punto donde yo coloco la mirada es luz sobre cada célula de mí la unidad detrás del movimiento continuo la unión de lo que siento de lo que pienso y de lo que hago no hay conflicto hay simplicidad si hay conflicto hay desgaste buscamos armonizarnos desde ese sentido de el no entrar en conflicto con nosotros ni con el entorno al centro cambio se nota ¿verdad? cuando tengo un conflicto cambié de brazo cambié de mano el brazo se eleva inhalo exhalo exhalo hay un giro de la cintura sin despegar la cadera de la silla los esquiones están bien apoyados que no suceda esto ¿no? con las rodillas cuidado ahí no es necesario elevar el brazo así bien alto ¿eh? simplicidad cuando el codo llega a la altura del hombro ya es suficiente desciendo me conecto con el peso del brazo inhalo inhalo y suelto otra vez al centro conecto las manos por detrás flexionados sutilmente los codos las palmas se abren el giro hacia afuera los codos levemente flexionados elevo las palmas los codos no pasan de altura de los hombros atención Bernardo en ese detalle inhalo hay intención y hay energía en un movimiento moderado que me conecta con la unidad de todo mi ser por delante siento el peso de las manos inhalo simples las mandíbulas relajadas la lengua descansa en el paladar al centro suben 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 las manos a la altura del estómago el pecho bien colocado al frente el tacto la respiración la respiración atenuada y llevo las palmas hacia atrás a la zona lumbar el masaje tengo una sonrisa entre los hombros sigo derechito bien alta la cabeza deslizo las manos deslizo 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 y descargo suelto la cabeza pesan los hombros lentamente voy desenrollándome la cabeza cuelga la cabeza es la última en subir con el tronco erguido la mirada al frente sin tensionar esa mirada sube la mano cerquita del tronco largo arriba bien alto largo inhalo exhalo y desciendo meditación y movimiento cambio excelente ya realizamos algunos movimientos generales de sincronía con la respiración apoyamos las manos sobre las rodillas el pecho se abre inhalo exhalo hundo pego el ombligo a la columna cuelga la cabeza inhalo abro exhalo hundo dos inhalo exhalo exhalo tres al centro las manos las manos se conectan como en un abrazo de árbol piensen que este árbol no son solo ustedes sino que son todos sus ancestros y que además nuestras raíces están conectadas con otras raíces inhalo exhalo exhalo el giro hasta donde llegue hasta donde pueda ahí suficiente inhalo en el centro exhalo inhalo exhalo 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 inhalo exhalo cuando llego al medio al centro exhalo atención conecto ahí mano izquierda inhalo mano derecha exhalo solamente el giro sobre la cintura cambio inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo esto me permite realizar todo el recorrido en el eje estamos haciendo el abrazo del árbol pero solamente estoy realizando un movimiento con las manos inhalo exhalo esto me permite tener conciencia de cada milímetro de movimiento y me va a ayudar mucho para cualquier forma de Tai Chi soy consciente del alrededor que tengo estoy plantado me tengo que hacer cargo de todas mis raíces de donde vengo hacia donde crezco de que manera busco la luz si la tengo inhalo exhalo exhalo me concentro un poco ahora y yo me voy a callar lo hacemos juntos atención y vengo al centro descanso descanso las manos descanso los brazos libre el movimiento del cuello ya vieron que hicimos movimientos sutiles y lo más involucrado aquí fue la columna si inevitablemente nuestro sistema nervioso central además cambio el giro al otro lado sin dejar caer la cabeza atrás desmesuradamente sino más bien adelante los hombros vacíos la mirada a la derecha y a la izquierda los párpados relajados al centro acerco la oreja al hombro los brazos descansan el pecho bien al frente muevo el cuerpo como líquido no como materia solamente sólida dura rígida como líquido como agua al centro entonces vimos el movimiento en este sentido en el eje ahora haremos movimientos en el eje pero con desplazamiento en este sentido atención el abrazo del árbol inhalo crezco en el eje esto lo puedo hacer parado también lo debo hacer parado estamos haciéndolo sentado porque entiendo que al principio uno tiene que acostumbrarse a hacerlo desde la casa pero es como que yo si estuviera con ustedes atención inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo en el centro exhalo al desplazar inhalo exhalo inhalo exhalo sigo al centro muy bien ese movimiento nos da el touch nos da esa magia ¿no? en el movimiento ya lo van a ver ahora vamos a sumar el movimiento en el eje con el desplazamiento obsérvese inhalación exhalación cambio inhalo exhalo inhalo yo lo estoy haciendo medio separado para que se note desplazamiento y giro tratamos de hacerlo sincronizado se sienten los órganos internos las parrillas costales gran movimiento energético interior y exterior inhalación exhalación inhalación exhalación al centro eso descanso un momento entrelazo las manos me estiro un poco afloj descargo suelto la cabeza descanso los brazos marco un lateral sobre la derecha es importante soltar la cabeza cambio el giro al otro lado sobre la izquierda al centro y desde ahí suelto la cabeza voy subiendo redondito excelente y ahora lo vamos a hacer los mismos ejercicios parados habilitamos un espacio los pies separados a un ancho de hombros las rodillas desbloqueadas las rodillas por arriba de los pies pero sin pasar la punta de los pies simplicidad parado normal ahí desbloqueo rodillas siento que separo un poquito las rodillas eso me da estabilidad por el borde externo del pie el dedo gordo también se siente estable el peso del cuerpo levemente hacia adelante los talones burbujeantes inhalo exhalo y abrazo el árbol una distancia cómoda porque si estoy así por supuesto que este árbol no es para mí tengo que encontrar esta circularidad esta armonía en mi cuerpo si tengo escoliosis y estoy un poco así no importa estoy cómodo sin molestias la báscula de la pelvis importante no estar así con la cola para afuera sino que anclar ahí los hombros hacia abajo se me nota la espalda derecha ojo con esto ahí crezco pecho al frente corregir la postura es importantísimo por infinitas cosas pero principalmente para no generar malos hábitos cualquier duda que tengan siempre piensen que se pueden comunicar conmigo primero en el eje la respiración consciente el peso levemente hacia adelante al centro sigo con la mano derecha ahí el mismo movimiento en el eje pero se abre esta energía que estaba cerrada ¿verdad? y empieza a conectar con otro lenguaje porque esto es un movimiento que dice cosas todo es comunicación es imposible no comunicarnos siempre estamos conectados es imposible no estar conectados siempre estamos conectados inhalo exhalo inhalación tratando de desarrollar esas cualidades de paciencia de perseverancia de amor hacia mí hacia los que están de alrededor de armonía de compasión atención el giro en el eje con desplazamiento exhalo inhalo inhalo exhalo siempre controlando mi respiración y a su vez si controlo la respiración que es lo que me importa el movimiento también se va a dar controlado dentro de mis posibilidades atención atención además de realizar los dos movimientos en el eje y desplazamiento cuando yo vaya hacia la izquierda ahora va a haber el movimiento de desplazamiento el movimiento en el eje y el peso sobre la izquierda todo junto vamos de a poco inhalo exhalo de desplazamiento y desplazamiento de desplazamiento Y como última actividad, a medida que me siento cómodo en este movimiento infinito, porque es como un movimiento infinito que realiza la columna desde la raíz, me animo a despegar el pie y a caminar libremente. Sumando el movimiento del eje, el desplazamiento. Siéntanse libres con las piernas. CREDIT SIL Hud Gracias por ver el video. 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 Excelente. Y el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Antebrazo. Estimulo. Esto hay que hacerlo todos los días. Las piernas. De la rodilla. Y 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 la rodilla. por el centro, inhalo tres, y cuatro, conecto las manos, ese mudra de poder en el centro del pecho, inhalación, libero. Muchas gracias por acompañarme, por apoyarme siempre en sus comentarios, con sus aportes, por la ayuda que me dan, y bueno, tengan en cuenta que la clase de hoy nos sirve mucho para que la puedan repetir con los movimientos que tiene que realizar nuestra columna, esto más adelante estaremos ampliando con más movilidad de piernas, pero bueno, en media hora me parece que está bien, para no generar tanto tiempo delante de la pantalla, no se olviden que está bueno que todos los días realicen actividad, que salgan a caminar, que busquen recursos, pero para aumentar el sistema inmunológico, para tener unas buenas defensas, no solamente con actividad física, necesitamos observar claramente qué llevamos a la boca, y no solamente qué llevamos a la boca, sino cómo lo llevamos a la boca. Si yo tengo la capacidad de discernir cuando ingresa ese alimento, ¿en qué estoy emocionalmente? Genero un cambio, ¿verdad? No puedo comer atravesado. Primero me tranquilizo, ahora es la hora de comer, es un momento sagrado, ¿sí? Para nutrirnos, para generar materia, ¿sí? Así que bueno, presten atención en eso, es importante, lo mismo cuando tomo agua, está todo bien, pero cuando me doy cuenta la forma en que tomo agua, ¿sí? Lo mismo pasa cuando respiro, eso es lo primero, ¿no? El que revise este tipo de disciplina ya sabe que yo soy medio pesado con eso, y trato de respirar fino, porque la respiración marca los ritmos en el lenguaje. Entonces, si yo me puedo comunicar sin conflicto, bien, derecho, ¿verdad? Soy claro en mi mensaje, seguramente el otro me pueda comprender mejor y evito más conflicto, en definitiva. Así que bueno, cuanto más podamos estar centrados, que sé que no es nada fácil en el tiempo de hoy, por lo menos vamos a estar, estoy seguro que nos vamos a sentir un poco bastante mejor con nosotros, y los demás van a estar agradecidos con nosotros también, ¿sí? Bueno, muchas gracias, no los aburro más, y nos vemos pronto.